Para hallar el límite, primero tenemos que reemplazar este número 2 arriba y abajo. Si reemplazamos aquí arriba sería 2 menos 2, 0. Reemplazamos abajo sería 2 al cubo, 8 y menos 8, 0 también. O sea que estamos en un caso 0 sobre 0. Entonces, estamos en este caso. Entonces tenemos que factorizar. En la parte de arriba ya no hay nada que factorizar porque el x tiene exponente 1, ¿verdad? Ahora, debajo sí, pero como vemos acá hay una resta de dos términos donde la variable tiene exponente 3. Así que podemos utilizar esta primera propiedad. Pero necesitamos que ambos tengan exponente 3. Al 8 le falta, pero sabemos que el número elevado al cubo es 8, 2 al cubo, ¿verdad? Listo, ahora sí. Y dice que primero se coloca la resta, así entre paréntesis, de las bases en ese mismo orden. O sea, primero el x y después el número 2. Ya están las bases. Ahora abrimos otro paréntesis y viene la primera base al cuadrado, o sea, el x al cuadrado. Ahora viene más. Ahora la multiplicación de estos dos, que en este caso es x por 2, 2x. Y ahora viene más b al cuadrado, o sea, el que estaba después, o sea, el 2 al cuadrado que sería 4. Ahora, vemos que arriba y abajo son iguales, así que se eliminan. Y siempre que se eliminan dos términos iguales, acá queda un 1. Y acá el 2 baja, como estaba. Ahora, de nuevo vamos a reemplazar el x, que se aproxima 2 a todos los x. Arriba ya quedó 1, ahora debajo. Acá sería 2 al cuadrado, 4 más 2 por 2, 4 más 4, o sea, 4 más 4 más 4, que sería 12. ¡Respuesta!